Llevamos a otro tiempo de Loco Chutumorro, entonces volvemos con The Walking Dead, La Nueva Frontera Y luego nos quedamos en que ahora nuestra... nuestra suegra, o como se le puede decir ahora... No, 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 cuñada, cuñades, no, cuñada, y nuestros sobrinos se quedaron atrapados en el... en el chatar... en la chatarrería Mientras que a nosotros nos han noqueado y nos han llevado a no sé dónde, continuamos aquí Ay, vamos allá, ¿qué pasó? Estoy bien, estoy vivo, ya me convertí en caminante, cobranes Ay, sí, me atraparon Bueno, ¿quién eres tú? Macho, ¿dónde está? Por favor, di algo, imbécil, contéstame, por favor En serio Oye, yo no lo maté Fue una verdad bien en camino, pensabas en algo Esa no es culpa mía Ajá En serio, pero yo... No, por favor, simplemente... Stop, ¿sabes? ¿De acuerdo? No me quieres arreglar, chico No hay otra palabra, o sea, Dios me ayúdame Yo te voy a dormir a mí mismo Si aún tenemos un hall frente a nosotros Y yo no voy a escuchar... ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Se cae el árbol? ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Ay, mi cabeza y mi ojo Mierda ¿Se está distraído? Ven con papi Joder Venga Venga, venga, hombre ¡Oye! ¡Vuelve aquí, cabrón! ¡Imbécil! Dejarlo ir, dispararle Déjalo ir, no quiero tener más problemas con otro... Con otro sujeto de su equipo No quiero tener más problemas Joder ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Qué mierda! Sí Vale Ok, ¿qué pasa? Eso es bueno Just keep looking forward ¿Qué quieres? Me rindo, de acuerdo Ayúdame, por favor No es lo que parece No es lo que parece Ajá Pues claro ¡Clementine! ¿Cómo estás, niña? Ay, yo que estaba esperándote Que tú regresaras Yo pensaba Ya, you know Vamos a encontrar a Clementine Pero sí, la encontramos Ya ¿Qué te pasó en tu cabeza? No me digas Ella tiene más huevos que tú Cabronazo Sí Puede ser capaz Pues qué pasó, Clementine Creo que lo has exagerado Casi me aplastas ¿Por qué necesitas el camión? ¿Qué necesitas el truco ¿Qué necesitas el truco? Para conducir Ya Ya Ya, Clementine No te pases Mujer No te des mi chocolate Eh, le estás robando A mi sobrina Mujer Ajá Por favor, Clementine Dice que eres compasiva Yo te enseñé a ser compasivo Tú mismo has visto Que antes Ayudé Muchas veces Ajá Tenemos que encontrarlos una vez Tengo que volver con ellos Ahora Con la furgoneta Trato hecho Trato hecho Trato hecho Confío en Clementine Sé que de seguro Cambiará de opinión Cuando ya nos vayamos de aquí De seguro Confío en ella Uy, pero después de conocerme Se me llamarás el auto No este pulpo En serio Puedes sentirme de mutuo Ajá El Javi Qué bonito Tienes un nombre Pero gracias por no dispararme Un placer conocerte Un placer conocerte Ya Eh, nos vamos de una vez Pero no creo que lleguemos así Caminando Ni siquiera hace cuánto tiempo Nos estuvimos Nos estuvieron en la camioneta La verdad Me alegra de ver a Clementine Ya está todo un adolescente Ya Se nota mucho Cuántos años habrán pasado Ya Desde la última vez Que nos vimos Oh fuck Caminantes Pero que A ver A ver Clem Bien hecho Te enseñaron bien El truco de ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé De Lane No me acuerdo Su amiga Ajá Te prometo que dispararé Aquí viene esa actitud Podemos irnos uno al otro Ajá No te culpo Después de toda la mierda Que nos ha pasado Y lo de Bonnie Ni siquiera sé que Les habrá pasado a Bonnie Arbo Y el otro ¿Qué vamos a hacer ahora? Es la horda gigante Que estuvo hace un rato Au Muertos Ajá Dios Acá lo ponen como si fuera racismo Decirle muertos O zombies No se llaman Zombies Se llaman caminantes Suena Sol Si ya lo veo Ay mierda Por favor Por favor Que no me digas No No lo recuerda Bien Concha Ah 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 Todos somos Provivientes Nos hacemos Los unos a los otros Ya ibas a decir Mi esposa ¿Verdad? Sí Lo es Ay no me recuerdes Salí por favor Ajá Se murieron Todos Yo mismo lo vi Clay Pratt Todos los demás ¿Y qué pasó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Kate? Hay una ciudad Mi familia Marca el camino Confío en ti Clem Gracias Hay que ir hacia allá Corre 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 No Lo dejan Sé que va a decir algo Pero voy a confiar ciegamente En Clementine Porque es una buena amiga Y nosotros hemos vivido Lo mismo que ella En The Walking Dead La segunda y la primera temporada No se pasen Que sí lo sabemos Oh genial Está lleno de caminantes Y al parecer Hay sujetos que están entrando Ahí vamos Joder Joder Pues dime algo Que no sepa Joder A ver Apunta Tire Otro Headshot Otro más Headshot Tercero Oh bien Tú Ahora que van a hacer Pero que Bien No 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 lo voy a dejar que mueras Si mueres Muere todo No voy a dejar que mueras Tú Fuck you Zombie Get your ass inside Come on now Corre 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 Oh 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 Mierda God effing damn it Francine One of these days Those doors are gonna close And your ass will be on the other side Yeah And when that day comes Trip I promise I'll eat you first Ay Dios Jajaja It's Clementine Right You stay in a while This time No Once the walkers pass I'm taking this guy to a junkyard Off the highway My family might be trapped there Hiding from some very bad dudes Seria muy malo Well shit I'm truly sorry to hear that Si necesito llegar Si necesito llegar Ok We're hoping it's gone Just as fast So Just keep your heads down And steer clear of trouble You got me Ok No haremos nada No prometo nada Con ella Cualquiera hay que temer Ok 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 Pues vamos Prescott Otra residencia No me digan Que no voy a tener problemas Otra vez Como en las anterior De esta temporada Ya saben Que mierda Paso con los otros Amigos Se nota mucho Hay un aeropuerto Todo así Aviones O sea que no son muy recomendables No son muy confiables Hmm No nos queda mucho tiempo Que problema Ten en el catador Que deberían preocuparme No quedaremos mucho tiempo Ajá I hope that window comes soon In the meantime Ah Javi Hey Javi Que pasa What's What's up Ah Que te pasa Javi My family Hmm They're still out there Se que Tienes miedo Si es cierto Tien a Kate Vamos allá pues O sea que casi te mueves Por unas balas De fogón Mi ojito Mi ojito Me duele Te referes En una cantina No me sorprendería Después de toda esta mierda I gotta take care of something Hang tight Wait wait What should I do I don't know Why don't you Make some friends Conmiga Ok Te atarde de hacer amigos La verdad es que Al ver esto Es cierto que dice Javi Que hace tiempo que no lo ha visto Desde que ha comenzado Toda esta mierda Pero es cierto Porque quien mierda Ha visto una cantina Después de toda la mierda Que ha sucedido Que era de los caminantes Quien hace que Se ha mentado así A relajarse Y toda esa cosa Nadie Pero donde están Transportista Transportista Si a mi me gustaría Jugar juegos así Chiquititos En Playboy Ajedrez Chess No realmente Mi juego Creo que Gabe Había jugado Ah bueno ¿Y qué más tenemos? Uy la escopeta Hay que rogar la escopeta Hay que rogarla Porque necesitaremos Ayuda Mucha No tientes a la suerte Javi Jugadores de cartas Puedes ganar Pues vamos a ver A qué juegan Estos tipos Al póker O al blackjack Casi me matan Pero gracias Gracias Como ya he dicho No lo sé No me jodas ¿En serio? ¿En serio? ¿Era un jugador De béisbol famoso Si me jodieron Es como del pasado ¿Quieres un autógrafo? ¿Quieres un autógrafo? Ya no me cuentes eso O sea, amantes Bueno Ok Tienes ocho Ocho No se juega a cartas En serio No se juega al póker Ajá A ver, vamos allá Porfa ¿En serio? ¿Ganaste? Si, ganó Claro Bien Bien hecho ¿Perdió? ¿En serio? Salud Por esto Agarras Ah, mierda No, 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 no ¿Qué? ¿Ese hijo de puta ¿Ese hijo de puta fue el que te dio las balas falsas? Ah, no necesita ninguno Ajá Ajá No, no, no No, Clem No, Clem Mierda Clem, no te entes a la suerte Si algo se de las cosas falsas es que algunas son verdaderas Joder, no Ah Joder, 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 joder Joder, 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 joder Joder, sabía que esto iba a pasar, si, si, ya sabía que esto iba a pasar, una de las malas siempre debe ser verdaderas en las cosas falsas A ver, Clem, a ver que digo, es como dijo ella, si, es como dijo ella, ya le he dicho, confiocadamente ¿Qué? No, 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 no podemos hacer eso No me jodas, compadre, soy el que te ayude a jugar en las cartas, con tu mujer todavía, macho Por favor Ah, y ahora que hacemos Ok, gracias, ahora estoy jugando a trasera, por supuesto, somos un equipo De nada, Clementine No Hola Hola nena, ¿qué haces? Ay, sí, claro No me sorprendería El placer es mío, no puedes sacar de aquí, Trivis es un imbécil, el placer es mío Ajá Pues claro, para eso necesito una doctora ¿Pero qué entendemos? A ver, ¿me llegó al ojo? ¿Tendrán que cortármelo? Ok ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya trae él? ¿Ah, en serio? Ah, bueno, porque yo prefiero dashing, o debonair, tal vez Ajá Sí, intento mantenerlo en mente Gracias Clem No, no es lo que parece Ah, la cosa se salieron de control, se lo merecía, se volvió un poco loca La cosa se salieron de control Sí, lo sé, es lo que teníamos que hacer Ajá Ayúdanos a salir de aquí, déjame salir, ya estás ayudando, no queremos tener problemas Déjanos salir Ajá Déjame ir de aquí ¡Eleanor! Ay, mierda Venga La menos yo estoy, bien Ok Ok Teníamos que irnos ya, no necesito tu ayuda, me parece justo ¿Y qué tiene que ver eso, maldito tonto? Ajá Ay, Dios ¿En serio? Qué mierda ¿Cuál? Hmm, sería bueno Suena interesante Que te la horda Eso es un, si no me doy problemas Suena interesante Ok Seriosamente Cuando tú haces eso para mí Es, es, es la verdadera cosa que hacer Gracias Gracias Bueno Bueno Creo que Pensá en eso Tengo que ver con algunas pacientes, pero Tengo que volver en una hora Ok A veces ser tan buena No es buena idea ¿En serio? Iremos con Trip en la mañana Saldremos con Eleanor esta noche Mmm, aunque quisiera ir con mi familia ahora O sea, la familia de Javi Ya he dicho que voy a confiar en Clementine un poco Así que iremos con Trip en la mañana Y necesitamos ganar su confianza Para que no sea nuestra amiga Ajá Ya, no te creas Si Bien, me gané su confianza de Clementine Eso me dará algunos puntos Hay que apagar los luces Nos vamos mañana Ay, esta mierda Siempre va a suceder, ¿verdad? Buenas noches Clementine Oh, fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué ha pasado? O sea, ¿qué pasó Esa escena de Blanque y negro? ¿Qué es eso? Es Clementine Y ya no tiene la herida Esa debe ser allí ¡Kenny! 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 Ok ¡Kenny! ¡Me ayuda a hacer! ¡A conducir! ¡Concha! Vamos allá No es malo No es malo Especialmente Para la primera vez Solo tienes que Descubrirse La hombra Un poco más ¿Vale? 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 Como quiera Voy a probar otra vez Podremos buscar un auto Voy a probar otra vez Voy a probarlo otra vez ¡Vale! ¡Vale! Y la próxima vez Just Be gentle ¡Kenny! Aunque tienes sin el ojo Por la culpa nuestra O sea que todavía tienes Ese sueño de ir al mar ¿Verdad? ¡Arj! ¿No habla? ¡Sí! ¿Cuánto antes mejor? Aquí no está tan mal Florida es lo mejor ¿Verdad? ¡Ajá! ¡Kenny! Eso me encantaría En serio, me encantaría Ok Vamos allá A conducir Gracias Kenny Eso me encanta Gracias por haberme enseñado Me gusta conducir, toma tú el volante Gracias Que bueno Yo también Kenny Aunque es la tercera oportunidad que tengo La verdad con este frío de mierda Es un superviviente Habrá cuando esté listo Me estoy preocupado Sí, estoy preocupado por él Ajá Vale Mierda, ¿qué pasa? No, 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 no Mierda Mierda, 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 mierda Vamos Clem No, 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 un accidente, no, un accidente Mierda 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 Ah, mierda, un accidente de coche No, no ahora Fuck Qué mierda Ahí está, así se hizo la herida en la cabeza Hey Jay Hey Jay ¿Qué te pasó? Hey Jay, ¿qué te pasó? ¿Dónde está Kenny? ¿Kenny? ¿Kenny? ¿Kenny dónde estás? Mierda ¿Kenny dónde estás miércoles? Oh, mierda Salió volando Kenny, no, 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 no Por favor, dime que no Please, please Ay, no, 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 no Lo siento mucho ¿Sigues con vida? ¿Estás bien? Lo siento mucho Lo siento mucho Oh, Dios Kenny Estoy muy desesperada ¿Kenny? Por favor No te me mueras ¿Estás AJ, bien? Sí, sí, está bien Está bien Sí Ay, me ayuda Venga Hay que irnos de aquí Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vamos Kenny Venga, por favor No, no, no Es lo mismo que pasó con Lee Por favor, no, 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 no Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno ¿Qué? ¡Fuck, no! De conseguir el auto De conseguir el auto Por favor, Kenny, no Oh, fuck Ya estoy yendo por allí Oh, fuck No, 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 no No, 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 no Otra vez, por favor No, otra vez Por favor, no No, no te rindas Adiós, Kenny No, no te rindas Por favor Ayúdame, Kenny No Kenny Coño, no No, no a Kenny Por favor Por favor No, 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 no No ¡Fuck, no! ¡Kenny! ¡No! Ya hemos perdido A Kenny Ya lo hemos perdido Y yo que pensé Que por lo menos Hice todo esto Para salvar a Kenny En la segunda temporada Y ahora me vienen Con que la han matado No mames No ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mierda! ¡Fuck! Era un recuerdo, ¿verdad? Pesadillas Sí Una pesadilla ¿Qué pasa? Es esa cara de ¿Qué pasa? Sí Ok No se lo pedí ¿Estás celoso? Es una buena persona ¿Estás celoso? Está celoso, macho Se te nota en la cara Sí Sí Es el de Es el de Chatarrería ¿Así se dice? ¿Qué pasó? A veces odio Que cuando Antes se hizo una frase Aparezca toda una frase Acá dentro En los subtítulos Eso es lo que odio También Mierda La barrera No ha resistido ¿Qué pasa? Eh Es el reproductor Y mi Y mi hacha Es un hacha, ¿no? Un picayelo Creo que es picayelo Se llama, ¿no? Mataremos a este huevo primero No sabía Estabas vivo, cabrón Siempre asegurarme Y Ajá Es el reproductor Mariana Mariana, ¿estás aquí? Mariana, ¿estás aquí? Muchacha, por favor, dime que sí Javi Oh, Dios Estás segura No puedo creerlo Estás viva Ay, me alegro Estás herida Lo hiciste bien Ajá 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 Ya ¿Dónde están tu hermano Y tu madre Madrastra? Oh, mierda Venga, hay que ir a buscarnos Mierda, la furgoneta Hay que joderse La furgoneta está destruida Pues hay que buscar ahora Pero qué El motor ¿Qué han sacado? Genial, es el otro motor Hay que intentar sacarlos de ahí ahora Pero, ¿cómo? Ah, ya nos detectaron Aléjense de mi familia, cabrones Toma Venga, porón Vengan a por mí, cabronazos Los salvaré No se preocupen Toma Venga Toma, cabrón Estoy aquí, macho Toma No Joder Eso estuvo cerca Kate Ahí están a salvo Sol es mi pistola Me alegro de ver todo el mundo ¡Besala, cabrón! Bien hecho Kate no lo olvidará Oh, yeah ¿En serio? Vamos, los dos Los tres están bien Ya se terminó Pero lo lograste Pero lo lograste Mierda No tienes que tener miedo Macho Mierda No me digas que es un rasgoño De un caminante No hay mucho que podemos hacer Aquí Tengo una amiga Que es un doctor Ajá Volvamos allá Volvamos a Prescott Pues vamos Me salvó la vida Soy alguien que aunque conocí Clemente es una amiga Me salvó la vida Ajá No, te va en la cara Pues claro Es una buena ciudad Confiable Diría yo Seguro que sí Sí Ya Un cable es muy alto Tengo suerte Tengo suerte Ajá Mierda La camioneta Venga Clem Ok Yo tampoco Vamos a renegociar Esta va Quédate con nosotros Clem Y esperaba que podías quedarse Sabes Considerando Ajá Considerando ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? Viste todo el camino Aquí conmigo Ajá Sí, para la van No para Cool Ah, ¿qué pasó? ¿Qué encontraste? Ah, tus auriculares Se suponía que hoy Se estrena El juego De Guardia de la Glacia Teltanguin Pero no No he visto Si ya está o no Gracias Sí ¡No! No Joder No Mariana No No La han matado Hijos de puta Joder 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 ¿Verdad que podías Volverte aquí Como nada Ha sucedido? Hay que joderse 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 Mariana Joderse Joderse No te voy a dejarlo ¿Qué? No 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 Joderse 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 No 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 Mierda ¿Qué hay? ¡No vayas! ¡Te van a dar! Joder 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 ¿Cómo llega? ¡Papi ¡Papi! ¡Papi ¡Vamos! ¡Vamos! No voy a dejarlo solo No otra vez Joder Joder Corre Corre Corre, 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 Javi, corre. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, tres. Váyanse. Venga, Mariana. No te dejaré morir aquí, aunque ya estás muerta. Mejor dicho, no te voy a dejar abandonada aquí tu cuerpo. Eso es. No sonó bien, pero sí. Está muerta. Javi, y no habrá tiempo para todo eso, pero no ahora mismo. Kate necesita un doctor. Lo que significa que tenemos que ir. Tenemos una ventana aquí, hombre. No abandonaré a Mariana. Kate, ¿estás bien? Estoy bien. ¿En serio? No, no. Y el tiempo que nos da para salir de aquí, el peor que va a ser. Es hora de ir, hombre. Quiero que estén aquí y terminamos esto. ¿Estás maldito? Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. Ya he matado a uno de ustedes. Si no les paramos, van a ir después de tu familia de nuevo. La trip ayuda a ellos. Dejar a tu familia quedar y buscar. Lo siento, Clementine. Necesito ayudarlos. Ajá. Lo siento, Clementine, pero tenemos que ayudarlos. Corre, 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 corre. Macho, qué mierda es todo lo que pasa aquí. Vengan, suban, suban. Sube, Javi. I'm sorry, Mariana. I'm sorry. Hay que largarse ahora. Caminantes, esto no se va a poner bueno. Vamos, 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 vámonos. Tenemos que llegar rápido. No quiero que se transforme, que no se transforme. Joder. Tranquila, tranquila. Kate? Kate, wake up. ¡Mierda! No, no, no. ¡No te me mueras, niña! Joder, no. Hemos perdido a Mariana. ¿Y qué? Ya está... No, que no se transforme. Que no se transforme, en serio. Que no se transforme o le golpeo. Mierda. Pasaste la noche en la chatarrería. Tú y el 52% de jugadores pasaron la noche en la chatarrería. Aunque fue por la mierda porque me daron un puñete en la cara. Fue por gusto. Esa decisión fue por gusto. ¿Disparaste a Rufus o dejaste que se fuera? Tú y el 53% de jugadores te dejaron que se fuera. O sea, sí, yo también me estaba dando la idea porque esos sujetos decían que les había robado sus cosas. Peor hubiera salido si lo hubiera disparado a su amigo. Hubiera sido peor. En serio. Siguiente. Ay, me pica la nariz. ¿Qué consecuencias tuvo el tiroteo? Tú y el 93% de jugadores fueron encerrados. ¿En serio? El 93%... Claro, por haber ayudado a Clementa. O sea, el otro 6.6% eligió no ayudarla. Bueno, no me sorprende que solamente está el 6%. Porque el 93% ya saben lo que pasó con Clementa. Y era la protagonista de la 2. Era la hija... La hijastra de Lee. No digan que no. No digan que no. Que la crió como su hija. Veamos a ver. ¿Quién te trajo a la chatarrería? Tú y el 50% fueron con trip a la chatarrería. Chata-re-ría. No lo digo bien. El 50%. O sea, estábamos en media-media. No estaba bien decidido, la verdad. Era como un nulo. ¿Escapaste con tu familia o te quedaste con Clementa? ¿Y tú solamente el 17% se ha ido con su familia? Claro, no me habrían dicho que se hubieran ido con su familia. No me digan a mí nada. Ok, vámonos. Ok, esas son todas las decisiones. Continuar. ¿Va a haber un segundo episodio? No, solamente esto de... Consigue The Walking Dead temporada 1. Le motiva a ser de 5 partes. Entonces, aclamada por la crítica y ganadora de más de 90 premios de juego del año. ¿En serio? ¿En serio The Walking Dead? Con razón se tiene hasta tercera temporada ustedes, cabrones. Con razón. Porque no veo que no haya ninguna segunda temporada de Wolf of the Man of the House. O de Games of Thrones. O de tal The Borderlands. Nada. Ni de regreso al futuro. Que eso todavía está ahí. Que decía al final algo. Pero no le voy a decir porque también quiero hacer la serie. No quiero hacer spoiler. Y bueno, espero que os haya gustado este gameplay de The Walking Dead. El primer episodio. Y bueno, ahora no voy a poner. Creo que hasta ahí nomás no va a haber recapitulación de segunda parte. ¿No? A ver, esperemos. 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 ¿Va a haber o no? ¡Joder! ¡Cómo odio que se tarda en cargar! Eso jode bastante. No, no había. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo 1. Las dos que unen parte 1. Y nos vemos en el segundo capítulo. Si es que lo logro llegar. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.